hola bienvenido a permisa deportiva el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en colombia y el mundo no olvides suscribirte al canal darle like y compartir este vídeo álvaro montero arquero del deportes tolima fue acusado de dopaje el arquero del deportes tolima álvaro montero deberá rendir cargos después de que diera positivo a dopaje en el partido en el que el tolima empató a dos goles con independiente medellín en las semifinales de la liga águila 2 2018 según el escrito presentado por col deportes el arquero dio positivo para isometepteno una sustancia que generalmente se usa para tratar el dolor pero que genera un efecto de constricción en los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial por lo que está prohibida por la agencia mundial antidopaje un caso muy recordado por el uso de este medicamento en colombia es el de la ciclista maria luisa calle quien dio positivo para esta sustancia los juegos olímpicos de atenas 2004 pese a que el comité olímpico internacional le quitó la medalla de bronce obtenida en las justas la colombiana pudo demostrar que se le suministró la sustancia para tratar un fuerte dolor de cabeza crees que montero salga bien librado de esta acusación deja tu opinión en la caja de comentarios si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este vídeo y suscríbete a primicia deportiva